Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la Ciencia del Eterno. Esta vez vamos a hablar de la importancia del hueso espenoides. Este hueso lo tenemos en el interior del cráneo, se encuentra más o menos en el centro y se comunica con todos los huesos del cráneo. Por lo tanto, cualquier leve movimiento que tenga este hueso o bloqueo afecta al resto de la cabeza, pudiendo provocar distintas alteraciones. ¿Y esto qué tiene que ver con la Ciencia del Eterno? ¿Qué tiene que ver con este canal? Bien, el hueso espenoides tiene que ver con la percepción sensorial. La capacidad para percibir o no percibir lo que tenemos a nuestro alrededor, que sea a través de nuestros cinco sentidos o el sexto sentido, nuestra percepción intuitiva, tiene que ver con la correcta colocación de este hueso y ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde que nuestros ancestros eran apenas unos simios que se arrastraban por el suelo hasta el hombre actual que camina y se puede comunicar normalmente. Este hueso espenoides afecta a la percepción sensorial, como ya he dicho, a la salud mental y a la capacidad psíquica. El hueso tiene forma como de alas de mariposa abiertas y, como he dicho, se encuentra en el centro del cráneo. Ahí, en un lugar que se denomina la Silla Turca, se encuentra la glándula hipófisis, también llamada glándula piruitaria, que es la responsable de la segregación de la hormona del crecimiento, también llamada la hormona de la alterna juventud. Este hueso tiene un pequeño movimiento de arreteo de muy poquitos grados, casi es imperceptible, pero tiene que estar lubricado. Se tiene que hacer este movimiento. No es un movimiento que tengamos consciente, pero tiene que tener este pequeño encaje que tiene entre los huesos. Si este hueso está como enquilosado, encallado o no se mueve, entonces es cuando ahí ocurren los problemas. A lo mejor te duele la cabeza, no duermes bien, tienes falta de memoria, y otro que puede doler hasta la espalda, hasta las diferentes partes del cuerpo, que puede ocasionar distintas lesiones en el futuro, sin que tú te des cuenta ni que sepas de dónde viene. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de cómo ha ido evolucionando este hueso desde hace 60 millones de años a la actualidad. Hace 60 millones de años el cráneo de nuestros ancestros del humano era completamente plano, era completamente vertical, no tenía ningún tipo de oquedad o inclinación. Hasta hace 40 millones de años tuvo una primera evolución, se empezó a inclinar un poquito el hueso. Eso hizo de que esos simios que eran antes de convertirse a humanos tuvieran mayor capacidad visual y mayor memoria visual. Luego hubo otra evolución. Hace 12 millones de años, en la siguiente inclinación, ya hubo una mayor capacidad craneal. Ya el cerebro ya tenía más espacio para poderse expandir. En la siguiente evolución, hace 6 millones de años, ese homínido tuvo la capacidad de ponerse en pie y caminar con sus dos pies totalmente erectos. Hace 2 millones de años, con la siguiente inclinación, aparte de poder caminar de pie, también se produjo un cambio en el habla. Se produjeron los primeros sonidos guturales y el principio de una especie como de comunicación primitiva con los sonidos. En la última evolución conocida, que hace entre 200.000 y 160.000 años, entonces aparece el Homo sapiens actual, tiene otra nueva inclinación del hueso espenoides y ahí ya hay más riego sanguíneo que va al cerebro, tiene más capacidad sensorial, tiene la capacidad de poder hablar y también más capacidad psicomotriz y de moverse con más agilidad. En la actualidad, personas que tienen problemas con el desarrollo de este hueso tienen problemas con, por ejemplo, con la comunicación, con la percepción sensorial y eso es importante a la hora de, por ejemplo, recibir distintos tipos de terapia, como por ejemplo, los sonidos escalares que tengo a vuestra disposición, los podéis descargar la aplicación o los que tengáis, por ejemplo, Apple, los podéis tener en iTunes o Apple Music. Pues bien, ¿por qué no todas las personas sienten lo mismo o tienen las mismas experiencias, por ejemplo, al escuchar estos sonidos? También influye en la anatomía del cráneo. La anatomía craneal influye en la forma de percibir y tener distintos efectos. En función de la curvatura, de la inclinación, unos la tendrán un poco más inclinada, otros un pelín menos. Depende si está encallado este hueso y necesitan una terapia cráneo-sacral, que ahora hablaré de ella, hace de que, por ejemplo, tengan unos efectos satisfactorios y plenos para escuchar estos sonidos o tengan algún tipo de problema y no les acabe de funcionar bien o no acaben de quedar satisfechos con los efectos que tiene esa terapia. Y también ocurre con otros tipos de terapia relacionados con, por ejemplo, como escuchar frecuencias, sonidos, etc. Todo tiene que ver con el hueso espenoides. En los años 40 se creó lo que actualmente se conoce como la osteopatía del señor Suterland. Pues bien, la osteopatía hace distintos movimientos en diferentes partes del cuerpo y hay una terapia concreta que es la terapia cráneo-sacral, donde se manipulan el cráneo y el sacro, pero especialmente el cráneo, y hacen unos movimientos para forzar este hueso espenoides a que recupere su movilidad y su aleteo que tiene de forma natural. Uno de los múltiples beneficios que uno puede recibir con este tipo de terapia cráneo-sacral son, por ejemplo, problemas de dolores de cabeza, vértigo, acúfenos, estos pitidos que uno tiene en el oído, dolores de espalda, problemas estomacales, el autismo, la memoria, el aprendizaje, la lista es un poco larga y todo tiene que ver también con, aparte de la percepción sensorial, cómo percibes el mundo, cómo y cómo lo entiendes, también en la capacidad psicomotriz, en la habilidad que tienes tú en estos movimientos y cómo se coordina el movimiento con la psique. Esto es muy importante porque el movimiento, por ejemplo, en una persona que hace normalmente ejercicio, que se mueve, que va de un sitio para otro, hace ejercicios manuales, tiene mayor capacidad psíquica, mayor capacidad sensorial porque hay una coherencia entre la psique y el cuerpo físico. Las personas que siempre están sentadas en el sofá, que no se mueven y están todo el día en el ordenador o en su trabajo sin hacer ningún tipo de actividad o simplemente ni siquiera se dedican a caminar, la capacidad craneal, la capacidad psíquica, se ve afectada y disminuye. En lugares como México, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de estar allá en varias ocasiones, se realiza lo que se conoce como sobar la mollera, que se hace a niños pequeños. Eso se hace porque el orificio de aquí del cráneo cuando uno es bebé está como hundido con lo que es la fontanela parietal. Y entonces, lo que hacen estos terapeutas tradicionales de México es que con los dedos, introducen los dedos en el interior del paladar, hacen presión para arriba para recolocar el foramen parietal para que quede otra vez para arriba y luego le dan como unos golpes en los talones para acabar de recolocar todo. Eso es muy popular allá y es raro a las personas que no conozcan este tipo de terapia porque se hace muy frecuente. Y al hacer ese tipo de manipulación, al introducir los dedos en el paladar y hacer esta presión para arriba, estás modificando también la posición del hueso espenoides. Así que también está relacionado y también en las tradiciones antiguas de los antiguos sanadores ya, aunque no conocieran, por ejemplo, los huesos espenoides, sabían cómo hacer las manipulaciones adecuadas para corregir estas alteraciones. Y ahora nos vamos, por ejemplo, al antiguo Egipto o a Perú donde hay cráneos o imágenes o pinturas de los cráneos que estaban alargados, abovedados de los antiguos dioses y cómo la gente que los adoraba o estaba en comunicación con ellos quería como imitarlos y se aplanaban el cráneo artificialmente con contabrías para asemejarse a esos supuestos dioses. Pues bien, esta modificación craneal lo que hacía era también abovedar más el hueso espenoides aumentando más su inclinación y con eso ¿qué se conseguía? Se conseguía que su percepción sensorial aumentara exponencialmente con lo cual tenían eso es una suposición mía es una teoría de que lo hacían para tener una comunicación más directa con lo que ellos consideraban esos dioses que tenían ese cráneo más alargado. no era por una cuestión estética o simplemente por parecerse sino para igualar sus capacidades psíquicas a las de ellos haciendo esta manipulación artificial del cráneo. Como vemos a lo largo de esta historia y en diferentes culturas este hueso es muy muy importante y con razón se le llama la llave maestra porque comunica con todos los huesos del cráneo y cualquier leve alteración altera todos los sentidos y también la capacidad psicomotriz. Y bueno eso es todo si queréis más información os recomiendo que miréis de qué consiste la terapia cráneo sacral si os animáis a hacer alguna sesión lo recomiendo yo me la he hecho es muy placentera muy relajante y la verdad la recomiendo. Y bueno eso es todo nos vemos en otro capítulo de la ciencia derecha hasta pronto de la ciencia derecha y la ciencia derecha